Amigos, si están haciendo su deck para las escaleras necesitan de estos que se llaman Stair Stringers, este vale 21 dólares, pero la madera que es esta, que es el 2x10, donde te salen dos de estos, te sale en 17. Y si no eres muy bueno para las matemáticas, para figurear los cortes, lo único que tienes que hacer es sentarla aquí, comprarte un Sharpie de los que venden aquí por menos de un dólar y la marcas toda, entonces te salen dos de estos por el precio de uno y hasta un poquito menos. Saludos.